Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial gran escándalo de Susana Griso Últimamente la presentadora de Antena 3 no está pasando por un buen momento en las redes sociales Con muchas polémicas, sobre todo a raíz de las declaraciones de su marido, de Carles Torras En contra del Rey y demás Pero lo que ha sucedido en estos días ya no tiene parangón Estamos hablando de una noticia que tendría que ser alegre Y en qué se ha convertido Como sabéis, Susana acaba de completar un proceso de adopción de una niña de Costa de Marfil Algo que sería bonito, ¿no? Y que no tendría que tener ninguna polémica Pero ha hecho unas declaraciones, Susana, que digamos se han hecho a las redes Estamos hablando de que solo va a coger dos semanas de baja de maternidad Y digamos que estamos últimamente con este tema de la igualdad de género muy sensibles Y mucha gente la ha catalogado como un mal ejemplo, ¿no? Como una vergüenza Que una persona de su fama solo coja dos semanas de las 16 Es como dar el mensaje de que tener un hijo molesta para trabajar Y molesta en tu carrera profesional Algo así sucedió con Eva González Que solo cogió un mes de maternidad por Masterchef Y también fue muy criticada por ello Incluso cuando la noticia salió en Corazón de Televisión Española Recuerdo que había unos tweets muy agresivos en contra de Eva González Que yo quedé flipando Porque no deja de ser un derecho, no una obligación Tú tienes el derecho de coger esas 16 semanas Pero los derechos son eso, derechos, no sé Y creo que se está desorbitando un poco el tema de la igualdad Se están llevando ya límites un poco insospechados Y creo que se está yendo de madre todo esto Quiero que comentéis, opinéis, dadle a like al vídeo, suscribiros con campana Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí Chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!